9 y 3 minutos, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Cómo va todo? Han puesto encima de la mesa esa propuesta, 17 páginas de una propuesta económica para poder negociar con el gobierno de Sánchez. No sé si han recibido ya respuesta formal de Pedro Sánchez o de su gobierno. Bueno, de momento es un acuse de recibo, que es lo que esperábamos, y ahí estamos. Estamos ya, digamos, a la espera de podernos sentar y comenzar a discutir sobre lo concreto y sobre el texto. Ustedes quieren poner fin a la austeridad. De hecho, es el encabezamiento, de alguna manera, de esta propuesta. Con más impuestos es lo que se ha destacado en los medios de comunicación, lo que hemos destacado. Más impuestos a rentas más altas y a las empresas. ¿Esto es así? Bueno, no es del todo así, porque no implica, digamos, el titular de más impuestos. Es un titular demasiado simplista. Piensa que las medidas que estamos proponiendo, por ejemplo, se incluyen otras medidas, como la modificación del régimen de autónomos, donde de facto supondría para muchos una reducción de impuestos. Como sabes, ahora mismo los autónomos tienen una especie de tarifa plana, que consideramos que es absolutamente injusta, y en las propuestas que estamos haciendo incluiríamos ahí, digamos, una reducción. Piensa además también, por ejemplo, que cuando hablamos de tocar los tipos de IRPF, estamos hablando de tocar los tipos máximos. Es decir, todos aquellos ingresos por debajo de 60.000 euros anuales, es decir, el 96% de la población española no se vería afectada. Solo estamos hablando de que paguen aquellos que no han venido pagando lo que les correspondía a lo largo de estos años. Nuestra filosofía, nuestro planteamiento es que han sido las clases medias y las clases trabajadoras las que han sostenido fiscalmente el Estado. Ahora ha llegado el momento de que lo sostengan aquellos que más tienen. ¿Qué importancia le conceden a tocar el IRPF en las rentas más altas? Porque, según fuentes de Hacienda, es en lo que puede recelar un poco el gobierno de Sánchez, tocar el IRPF. Bueno, nosotros estamos proponiendo una batería de medidas. Esa es una más. Pero hablamos también de tocar y crear un nuevo sistema de fiscalidad verde. Hablamos de, en fin, eliminar las deducciones de planes de pensiones privados. Hablamos de esta serie de medidas que vendrían a, bueno, incluso como la propia renegociación del déficit. Todo está encaminado, digamos, a aumentar la capacidad de financiación del Estado al bienestar. ¿Qué necesitaría, cuál sería la línea roja de Podemos para empezar a negociar con el gobierno de Sánchez? ¿Qué es lo irrenunciable de esta propuesta? Mira, digamos, yo no quiero fetichizar ninguna cifra en particular. Me parecería una reducción excesivamente grosera. Yo creo que lo importante, o lo que le pedimos al gobierno sobre todo, es que piense en la gente. Y sobre todo que piense en aquellas personas, en aquellas familias que a lo largo de la última década han pagado, digamos, los pecados y los errores de otros, básicamente de la clase gobernante. Esa es básicamente nuestra reivindicación y, por tanto, lo presentamos como un paquete en su totalidad. Esto no se trata tanto de quítame aquí y allá o ponme de acá, sino de hacer un planteamiento general que efectivamente tenga como resultado el aumento de capacidad del Estado al bienestar, como decía, el aumento de los servicios públicos y una mayor atención para todas estas millones de familias españolas que se han visto desatendidas en estos años. ¿A qué abriría la puerta esta propuesta? El gobierno de Sánchez dice que no ve con malos ojos esta propuesta. ¿A qué abriría la puerta? ¿A negociar la senda del déficit? ¿A dar el sí a la senda del déficit presupuestos 2019? Bueno, en principio esto está orientado a superar el trámite del techo de gasto, ¿verdad? Pero, efectivamente, lo que nosotros estamos planteando en este documento son elementos que tendrían que estar incorporados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. No se trata tanto de, digamos, poner un techo aquí o un techo allá, sino de especificar qué es lo que se va a hacer, con qué recursos, en qué tiempos, a qué poblaciones se van a afectar, etcétera. ¿El objetivo de déficit debe ser negociado con Europa o debería incumplirlo, Sánchez? Hombre, yo creo que es muy importante que se renegocie ese objetivo de déficit. El que se ha planteado para el próximo año, para 2019, que es del 1,8, bueno, pues nos parece que en el fondo lo que está, de alguna forma, es consolidando las restricciones que la hacienda española ha venido sufriendo en estos últimos años, ¿no? Con lo cual, lo que pedimos sobre todo es, bueno, pues que esto termine, ¿no? Y empecemos a pensar, digamos, con otro enfoque, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que no se trata de plantearnos tanto un techo de ingreso, perdón, un techo de gasto, como un suelo de ingresos, ¿no? Nosotros queremos partir de las necesidades que tiene la sociedad española y a partir de ahí ver qué elementos son necesarios para financiar esas necesidades. Pero el objetivo siempre es primero la gente, luego ver cómo lo resolvemos, no primero los compromisos macroeconómicos frente a Europa. Si no sale adelante el techo del déficit, si no salen adelante los presupuestos de 2019, la alternativa sería seguir, prorrogar los presupuestos del Partido Popular o, en su caso, unas nuevas elecciones. El hecho de que esas dos sean las alternativas a unos nuevos presupuestos, ¿les hace replantearse la oposición? ¿Les echa, de alguna manera, cierta responsabilidad a las espaldas de Unidos Podemos? Bueno, Unidos Podemos entiende perfectamente la responsabilidad histórica en la que estamos, ¿no? Y en esto siempre hemos destacado que hay una necesidad de que las fuerzas progresistas en nuestro país pues alcancen determinados acuerdos para empezar a revertir las políticas nefastas que se han puesto en marcha. Bueno, a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero como digo, nuestro objetivo en ese sentido es, sobre todo, cambiar esa filosofía y empezar a poner en el centro del debate las necesidades que tiene la población y no tanto los requerimientos de unos burócratas en Bruselas. Puestos a sumar votos, Unidos Podemos y Partido Socialista no suman lo suficiente, eso es evidente. ¿Cree que las propuestas que han puesto encima de la mesa puede atraer a otros partidos como el PNV, por ejemplo? ¿Cree que puede coincidir con los postulados del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, nosotros en el planteamiento que hemos hecho precisamente digamos que lo hacemos también mirando y observando todo lo que es el panorama político y eso quiere decir que hay que tener en cuenta efectivamente aquellos otros partidos que son necesarios para armar esa mayoría. Evidentemente, en la propuesta que nosotros hacemos pensamos que no es una propuesta exclusiva, digamos, o del ideario propio de Unidas Podemos, sino que se trata de efectivamente un guiño a esas otras fuerzas que pretenden ayudar al gobierno a alcanzar una política más progresista. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, asumimos ahí determinados planteamientos que creo que son de común acuerdo de todas aquellas fuerzas que logramos echar al señor Rajoy hace unos meses. Ciudadanos ya ha entonado que viene el lobo de alguna manera poniendo el foco en la clase media. ¿Los impuestos seguirían igual para la clase media según esta propuesta? Claro, pero aquí está la gran mentira. Ha sido las clases medias y las clases trabajadoras las que han sufrido, digamos, la carga fiscal a lo largo de todos estos años. Nosotros lo que estamos diciendo ahora es que ha llegado el momento de que todos aquellos que no aportaron como aportó la inmensa mayoría de la sociedad española en su momento comiencen a aportar. Y estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de una banca que tuvo una responsabilidad enorme en la crisis, que fue rescatada con el dinero de todas y todos, y que ahora tiene una obligación moral de empezar a compensar a la sociedad española por todo lo que la sociedad española hizo por ese sistema bancario. Por lo tanto, efectivamente, lo que estamos haciendo, de alguna forma, es proteger a las clases medias y a las clases trabajadoras y dirigirnos a aquellos segmentos o a aquellos sectores que, como digo, no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Subir los impuestos a las empresas? No sé si temen un contraataque de la patronal ante esta propuesta. Bueno, digamos que la patronal cumplirá con lo que todos esperamos que haga la patronal, que es defender sus intereses. Pero bueno, como en tantas otras ocasiones, supongo que se posicionarán, pero luego, cuando las medidas, si efectivamente se llegan a implementar, cuando se demuestren que esas medidas son beneficiosas, no solo para las clases medias y trabajadoras, como decimos, sino para el conjunto de la economía española y también, por lo tanto, para esas empresas españolas, bueno, pues confiamos en que esto sea un elemento definitivo para avanzar en ese sentido. La patronal tendría que tener en cuenta la comparativa con Europa, ¿no? Y en ese sentido, pues es cierto que, sobre todo las grandes empresas, han venido cotizando, han venido, digamos, aportando al fisco cantidades muy por debajo de lo que vienen aportando en el resto de países europeos, ¿no? O sea, que no estamos hablando de nada más que de homologarnos a, digamos, las estructuras fiscales que manejan los países europeos más avanzados. Pues, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, portavoz casi casi de guardia, podemos decir, en estas fechas de agosto. Muchas gracias por atendernos. Nada, agur. ¡Gracias!